El comité de docencia está haciendo su cierre de actividades de este año. La próxima actividad que sea es el comité, que seguramente le ha llegado la información, es el día 20 de octubre, este viernes. Es una charla, una conferencia que se invita a todo el público, a todo el equipo de salud, ya sea el ámbito privado o, por supuesto, nuestro ámbito público. Es una charla de bioética. El médico que la viene a dar es un magíster en bioética, en salud. Es el doctor Fabián Romano. Es médico hemoterapeuta del sanatorio San Camilo, de Capital Federal. Y bueno, esa es la próxima actividad que realiza el comité. Se va a realizar desde las 11 a las 13 horas acá en el auditorio del hospital. Es una actividad no arancelada y, bueno, esperamos contar con la presencia. Y también, para hacer un cierre de año, más bien en lo que es la parte social, el comité, junto a todos los servicios de la institución y el resto de los comités, se realiza una cena el día 10 de noviembre. Se va a realizar en el Club Ferrocarril Oeste. Las tarjetas ya están a la venta. Es una cena que está abierta a todo el público en general, no solamente para personal de la institución. Y se festejan los 103 años del hospital. Las tarjetas las pueden encontrar a la venta acá en la Secretaría de la Dirección, en el servicio del teléfono, en la Secretaría de Ferro y en FM Alegría. El valor de la tarjeta es mayores 400 pesos y de 4 a 12 años 200 pesos. Pero bueno, o sea, que quede por ahí la información que es para todo el público en general, no solamente para quien está en la parte de hospital y centros de salud. Y sí, nos van a ver que vamos a andar haciendo recorridas con una autorización por parte de la dirección, donde se va a solicitar colaboraciones y demás para sorteos y que se van a hacer a lo largo de toda la cena. ¡Gracias!